Nadia está en la casa mientras que Pedro está en la escuela. La distancia que separa la casa de la escuela es de 6 kilómetros, ellos empiezan a viajar hacia la dirección del otro al mismo tiempo. Si Nadia va caminando a una velocidad de 3.5 kilómetros por hora y Pedro va caminando a una velocidad de 6 kilómetros por hora, ¿cuándo se encontrarán y a qué distancia estarán de la casa cuando se encuentren? Y bueno, vamos a suponer que aquí tenemos a Nadia, aquí tenemos a Pedro, la distancia entre la casa y la escuela son 6 kilómetros y van en dirección el uno al otro, por lo tanto, Nadia va a una velocidad de 3.5 kilómetros por hora, kilómetro... déjame ponerlo más grande, kilómetros por hora, mientras que Pedro va a una velocidad de 6 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora y bueno, va hacia acá. Ahora, date cuenta que ellos se van a intersectar en algún punto, por lo tanto, vamos a poner al punto donde se van a intersectar justo por aquí. Voy a decir que aquí se van a intersectar y bueno, date cuenta que como Pedro va más rápido, va a recorrer más distancia de lo que va a recorrer Nadia, por lo tanto se van a intersectar en este punto y ahora sí, vamos a definir a x como la distancia que hay de la casa al punto donde se intersectan, que de hecho es una de las cosas que me preguntan, la distancia de la casa al punto donde se intersectan, ésta va a ser x. Y bueno, ¿cómo puedo saber la otra distancia, la distancia que recorre Pedro? Para no hacernos más bolas y meter una nueva variable, voy a decir que esto es 6 menos x, perfecto. Aquí ya tengo que la distancia que recorre Nadia es x, mientras que la distancia que recorre Pedro es 6 menos x, es decir, 6 kilómetros menos la distancia que recorre Nadia. Ahora bien, para resolver este problema, lo que voy a usar es una fórmula que ya hemos visto varias veces y está muy metida en nuestros vídeos de física. Esta fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo o la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Si utilizo esta fórmula para Nadia, me va a quedar que x es igual a 3.5 por t, la distancia que recorre Nadia es x, la velocidad a la que va Nadia es 3.5 kilómetros por hora y el tiempo es t. Bien, ahora hagamos lo mismo para Pedro. Pedro va a recorrer una distancia de 6 menos x kilómetros y por la fórmula, esto va a ser igual a la velocidad que son 6 kilómetros por hora por el tiempo, pero aquí hay algo muy importante que quiero que te des cuenta. Tanto Nadia como Pedro se van a encontrar al mismo tiempo, porque justo esto es lo que me dice el problema, que salen en el mismo momento y por lo tanto va a pasar el mismo tiempo para que se encuentren. Y ahora ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y ya puedo resolver este problema. ¿Qué te parece si de esta ecuación, sustituyo el valor de x en nuestra segunda ecuación? x es igual a 3.5t y en lugar de x en esta ecuación voy a escribir 3.5t y ¿qué me va a quedar? que es 6 menos x, pero x vale 3.5t, entonces 6 menos 3.5t, esto tiene que ser igual a 6t. Y ahora sí, vamos a resolver para el tiempo, ya no está tan difícil, si yo paso esto del otro lado me va a quedar que 6 es igual a 6t más 3.5t, 6t más 3.5t es lo mismo que 9.5t. Y ahora voy a dividir todo entre 9.5 para despejar al tiempo y me queda que el tiempo es igual a 6 entre 9.5, pero bueno, 9.5 lo puedo ver como un quebrado, esto es lo mismo que 19 medios. Entonces me quedaría 6 entre 19 medios, 9.5 es lo mismo que 19 medios. Y ahora sí, si yo divido un número entre un quebrado, es lo mismo que multiplicar ese mismo número por el recíproco de este quebrado y me va a quedar 6 por 2 entre 19, lo cual me da 12 entre 19. 12 entre 19 horas, es decir, que el tiempo en el que se van a encontrar los dos es 12 entre 19 horas. Ahora bien, tanto Nadia como Pedro se van a intersectar en un punto. Y bueno, ya es bien fácil sacar a x porque x va a ser igual a 3.5 por el tiempo, pero ya sé cuánto vale el tiempo. Por cierto, 3.5 es lo mismo que 7 medios, 7 medios lo voy a multiplicar por el tiempo, pero el tiempo en el cual se encuentran los dos es 12 entre 19. Por lo tanto, me va a quedar que x es igual y voy a simplificar aquí un poco a 7 por 6, lo cual es 42, 42 entre 19. 42 entre 19 kilómetros y esto estaba dado en horas y por lo tanto, ya tengo la respuesta de este problema. Ellos se van a encontrar en un tiempo de 2 entre 19 horas, mientras que se van a intersectar a una distancia de 42 entre 19 kilómetros de la casa. Así que vamos a seguir hablando de Pedro y vamos a ver otro problema que tenga que ver con Pedro. Pedro compró algunas de sus libretas para clases en el supermercado a un precio de 2.25 pesos cada una. Y otras de sus libretas las compró en una papelería a un precio de 2 pesos cada una. Si en total se gastó en ambos lugares la misma cantidad de dinero y compró 17 libretas en total, ¿cuántas libretas compró Pedro en cada lugar? Así que vamos a empezar a definir variables, voy a decir que S es la cantidad de libretas que compró en el supermercado. y voy a decir que R es igual a la cantidad de libretas que compró en la papelería, que compró en la papelería. Bueno, lo primero que voy a hacer es escribir ecuaciones con S y R y la primera que sé es que S más R tiene que ser igual a 17. Pedro compró 17 libretas en total para todo el año escolar, por lo tanto, S más R debe ser 17, S más R debe ser igual a 17. Esto es el primer dato que me dan y bueno, ya está escrito en una ecuación. Ahora, también me dan el dato de que Pedro gastó la misma cantidad de dinero en ambos lugares, es decir, la cantidad de dinero que gastó en el supermercado al comprar las libretas, es exactamente igual que la cantidad de dinero que gastó en la papelería al comprar las libretas. Eso lo puedo poner de la siguiente manera, como hablo de que tienen la misma cantidad de dinero, pues entonces me quedaría que la cantidad de libretas que compró en el supermercado, por el precio que costaba cada una de las libretas, es decir, 2.25 por la cantidad de libretas que compró en el supermercado, es decir, S, esto es lo que se gastó en el supermercado, esto me dicen que es exactamente igual a la cantidad de dinero que se gastó en las libretas que compró en la papelería, es decir, voy a multiplicar la cantidad de libretas que compró en la papelería por el precio que gastó en la papelería, que son 2 pesos, por lo tanto me quedaría 2 por R, esto es lo que se gastó en la papelería al comprar sus libretas. Muy bien, entonces tengo que 2.25S es igual a 2R y ya está bien fácil resolver este problema, porque entonces puedo sustituir ya sea S o a R en mi primera ecuación, y para esto voy a despejar a una de estas dos variables, creo que es más fácil despejar a R, por lo tanto, de esta ecuación de aquí abajo voy a despejar a R para sustituirla en el valor de arriba. Entonces, para despejar a R lo que tengo que hacer es dividir 2.25 entre 2, me va a quedar que 2.25 entre 2 por S, esto tiene que ser igual a R. Muy bien, y ya con este valor de R, ahora lo que voy a hacer es sustituir el valor de R en mi primera ecuación, es decir, voy a meter este valor aquí y que me va a quedar que S más R, pero en lugar de R, recuerda que voy a poner 2.25 entre 2 por S, entonces me va a quedar S más 2.25 entre 2 por S, esto tiene que ser igual a 17, esto tiene que ser igual a 17, ya sustituí el valor de R que me dice mi segunda ecuación. Ahora, 1 por S es lo mismo que 2.25 por S, entonces en lugar de S, voy a escribir 2.25 de S para que sea mucho más fácil hacer esta operación, 2.25 de S más 2.25 entre 2 por S, ¿cuánto es esto? Pues esto es lo mismo que 4.25 entre 2 por S, y esto tiene que ser igual a 17, y ahora sí, despejando de aquí a S, ¿qué me va a quedar? Para esto lo que voy a hacer es pasar a este quebrado, a esta fracción del otro lado, multiplicándola por su recíproco, es decir, 2 entre 4.25, de tal manera que del lado izquierdo todo esto se va y me queda solamente que S, es igual a 17 por 2, lo cual es 34, entre 4.25, ya habrá que hacer esta operación. Bueno, para no hacer toda la división, lo que voy a hacer es ver a 4.25 como 4 enteros 1 cuarto, 4.25 es 4 enteros 1 cuarto, que esto es exactamente lo mismo que 4 por 4 es 16 más 1, 17 cuartos. Y bueno, de igual manera lo que voy a hacer es multiplicar por el recíproco y me va a quedar 34 por 4 entre 17, pero ¿qué crees? 34 y 17 se pueden simplificar, aquí se va, aquí se va y me queda solamente 2 por 4, lo cual es 8, es decir, que la cantidad de libretas que compró este Pedro en el supermercado es 8. Y por lo tanto, ya podemos saber cuántas libretas compró en la papelería. Si de esta misma ecuación, de una manera rápida, de aquí despejó a R, me va a quedar que R es igual a 9. Entonces también ya resolví este problema, así que en lo que resta de vídeo vamos a resolver otro problema más, que tenga que ver también con Pedro y en esta ocasión también con nadie. Y dice, Pedro está viendo a los cerdos y a las gallinas en la granja, Pedro tenía una granja. Y Nadia, por su parte, está dentro de la casa y no puede ver a los animales. Entonces, a Pedro se le ocurre un acertijo, le dice a Nadia que en total hay 13 cabezas de animales y 36 patas de animales. Y le pregunta, ¿cuántos cerdos hay en la granja y cuántas gallinas hay en la granja? Entonces, vamos a definir variables, sea p la cantidad de cerdos y sea c la cantidad de gallinas. Lo primero que sabemos es que p más c tiene que ser igual a 13. ¿Por qué? Porque cada cerdo tiene una cabeza y cada gallina tiene una cabeza. Y si tenemos 13 cabezas en total, por lo tanto, p más c tiene que ser igual a 13. Bueno, esto es por una parte, ahora date cuenta que cada cerdo tiene 4 patas, mientras que cada gallina tiene solamente 2 patas. Por lo tanto, la cantidad de patas que tiene un cerdo por la cantidad de cerdos, más la cantidad de patas que tiene una gallina por la cantidad de gallinas, esto tiene que ser igual a la cantidad de patas que hay en total, es decir, 36. Y es aquí donde radica la idea del acertijo de este Pedro, porque se dio cuenta que cada uno de los cerdos tiene solamente 4 patas y cada una de las gallinas solamente tiene 2 patas. Y bueno, para resolver este sistema de ecuaciones, lo voy a resolver por suma y resta. Entonces voy a multiplicar por 2 la primera ecuación completita y me va a quedar 2p más 2c, esto es igual a 26. Y ahora, si yo agarro la primera ecuación y a esta ecuación le resto la segunda ecuación, la segunda ecuación que acabo de obtener, ya voy a obtener de una manera muy sencilla el valor de p, es decir, cuántos cerdos tengo. Y para esto entonces lo que voy a hacer es restar de la primera ecuación 2 veces la segunda ecuación, y entonces todos estos se convierten en menos y ¿qué me va a quedar? 4p menos 2p es 2p. 12 menos 12, pues estos dos se van, se cancelan y solamente me quedaría 36 menos 26, lo cual es 10. Y ya está muy fácil esto, p vale 5. Si paso dividiendo el 2 me va a quedar que la cantidad de cerdos es igual a 5. Y una vez que ya tengo la cantidad de cerdos, sacar la cantidad de gallinas ya es muy sencillo, porque obtengo que 5 más c es igual a 13, y si de aquí paso el 5 del otro lado con signo contrario, me queda que la cantidad de gallinas es igual a 8. Y esto gracias al método de suma y resta. Y fíjate que tiene toda la lógica del mundo, porque si yo sumo 8 más 5 me va a dar 13, y por otra parte 4 patas porcinas, por la cantidad de cerdos que tenemos es 4 por 5, lo cual me daría 20. Y después 2 patas avícolas, por la cantidad de gallinas que tengo me quedaría 8 por 2 es 16, 20 más 16 es 36, tenemos 36 patas de animales en total. Por lo tanto, en la granja del buen Pedro había 5 cerdos y 8 gallinas. ¡Gracias! ¡Gracias!